Sí, la verdad que se dio en todos los condimentos. Por suerte pudimos consagrarnos antes de que termine el torneo, con nuestra gente, con un día bárbaro y con la cancha llena. Así que más que contento. Bueno, un campeonato que lo logran de manera invicta hasta el momento encima. Sí, bueno, sabíamos que el objetivo primordial era salir campeones. Y bueno, si se puede dar el segundo objetivo, que es terminar de manera invicta, bienvenido sea. Vamos a tratar de hacer todo lo posible para lograrlo. Imagino la satisfacción de todos, de la gente del club, de aquellos jugadores que están hace varios años. Hace poquito habíamos estado hablando de aquel último campeonato que les toca pelearlo hasta las últimas instancias y se les escapa ahí en el final. Eran muchas emociones acumuladas para llegar a este objetivo, ¿no? Sí, sí, la verdad que tanto los dirigentes como la gente a llegar al club están muy contentos. Porque este año fue una mezcla de... Se pudo traer jugadores de experiencia y a la vez jugar con chicos del club. Y bueno, para la gente del pueblo que varios chicos del club estén jugando en primera y dar la vuelta con sus colores es algo que no tiene precio. Así que por ese lado están todos muy felices. Emiliano, habíamos hablado nosotros anteriormente al inicio de este torneo de lo difícil que es trabajar en este tipo de ligas, de tratar de armar un plantel. Cuando estamos hablando del fútbol amateur, cuando estamos hablando de chicos que por ahí integran los planteles que no están en la localidad porque están estudiando en otro lugar, porque trabajan en otro lugar. Lo difícil que se hace trabajar así, sobre todo para poder reunir a todo el grupo, para poder armar el equipo, para plasmar la idea de juego. Pero eso me parece que le encontraste la vuelta rápido o al menos pudiste sortear ese obstáculo de una manera satisfactoria. Porque Agrario demostró siempre que tenía la idea clara de juego, más allá de altibajos o puntos más fuertes y puntos más débiles dentro del plantel. Pero la idea de juego la plasmaron y lo pudieron trasladar en los resultados. Sí, la verdad que se hizo, no te digo sencillo, pero se pudo lograr rápido gracias a dos cosas. Una, porque los jugadores de jerarquía que trajimos fueron importantísimos para ser técnicos dentro de la cancha con los chicos del club y con otros jugadores. Y también con la ayuda y la movida de parte de los dirigentes en buscar dónde poder entrenar. Nosotros cada 15 días viajábamos a Bahía a hacer fútbol acá contra un equipo de jugadores libres. Y se hizo durante todo el año, nunca se cortó. Era un esfuerzo enorme porque teníamos jugadores de Río de Poblado, de Burato, de Méano, de Algarrobo. Y la verdad que los dirigentes en ese sentido nos dieron una mano y un apoyo bárbaro. Y bueno, después eso se vio plasmado en el resultado final. Lo del Lichi fue fundamental para el equipo. Era el jugador pensante, era el jugador que nos creaba juego. El jugador que nos hacía una pausa cuando necesitábamos respirar. Fue fundamental en la hora de la creación. Bueno, al Lichi lo conozco hace un tiempo. Ya había estado sin jugar hace 5 años, que no jugaba. Y la verdad me costó convencerlo. Me costó convencerlo. Al principio no quería saber nada, pero bueno. El domingo después del partido, cuando nos saludamos, nos abrazamos, me agradeció por haber traído a jugar de vuelta. Eso me pareció buenísimo porque que un jugador después de tanto tiempo vuelva a jugar y te agradezca de esa manera, es algo muy lindo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!